A quien hemos invitado para conversar sobre este gran momento que está viviendo el deporte guayacense. Los escenarios deportivos están lindos, todos los vemos cuando pasamos por la Avenida de las Américas y nos enorgullecemos del trabajo que está realizando Federación Deportiva del Guayas. Sí, Javier, realmente estamos contentos de hoy en traer una obra más. Tú creo que has sido una de las personas que ha estado desde el día número uno, viendo cómo hemos ido poco a poco mejorando mucho los escenarios. Y estoy contento porque no solo es infraestructura, ¿no? El Guayas ha empezado a fortalecerse en la parte deportiva, en el acompañamiento técnico, metodológico, en ser la federación que más eventos internacionales y nacionales está organizando dentro de sus escenarios. Y eso ha sido obviamente por una voluntad de esta dirigencia de abrir esta federación para el país. para el país deportivo. Hoy tenemos una gran cantidad de concentraciones nacionales, campeonatos nacionales, campeonatos privados que vienen también y se hacen. Así que estamos contentísimos de estos dos años que llevamos realmente cambiando el horizonte a esta federación de lo que siempre tuvo que haber sido. Claro, así es. Así que nada más que sentirnos contentos más no satisfechos para nunca quedarnos en zonas de confort y seguir impulsándonos a hacer mejores cosas. La fachada muy linda del Estadio Modelo, se lo merecía. Y sobre todo la inversión está bien justificada en algo que verdaderamente llama la atención como para el turismo, como usted lo mencionaba en la conferencia de prensa. Sí, sí. La idea de esto era poder que cada vez que la gente pase por esa avenida de las Américas llame la atención qué es eso, qué estadio es ese. Pregunte de quién es ese estadio, de quién es. Estamos contentos en ese sentido. Ha venido delegaciones aquí internacionales que se han tomado fotos nomás por lo bonito que es el estadio. A veces ni conocen la historia como tal del estadio, pero solo por verlo tan bonito se toman fotos. Así que esa es la idea. La idea es que cada día podamos también ser parte del turismo deportivo de la ciudad y bueno, contentísimos en todo sentido. Sí, muy contentos. Estamos todos los que hacemos el deporte de Guayas y del país. Muchos escenarios deportivos recuperados son innumerables. Vamos a mencionar el complejo Roberto Gilbert, la piscina Alberto Ballerino Garay, el coliseo Volter Paladines Polo, creo que también el estadio de softball de la asociación. Y próximamente, ¿cuál? El estadio Yeyo Úraga, donde se escuchará el grito de Play Ball. 28 de julio, ¿verdad? Así es, estamos contentísimos en ese sentido. ¿Se le nota, presidente? Sí, sí. Esa obra a mí me encanta visitarla y estoy loco porque ya sea 28 de julio y poder entregar esa linda cancha y ese lindo diamante de béisbol que vamos a tener. Por muchos años estábamos esperando que el Yeyo Úraga sea atendido y justo en su administración y en los 100 años que va a cumplir la Federación Deportiva del Guayas, es un hecho histórico sin duda. Bueno, yo creo que el gremio del béisbol lo merecía, ha sido una lucha constante. No tienen idea cuánto tiempo vengo escuchando a Fran, a Diego, a ti, a mucha gente hablándome del Yeyo, y bueno, hoy que estamos aquí, que podíamos hacer algo al respecto, lo hemos podido hacer. Hoy es un logro. Los cambios que se han hecho en el Yeyo Úraga para finalizar, sabemos que está ocupado para hacer otras gestiones, pero para finalizar, el último batazo del presidente de la Federación Deportiva del Guayas, con Javier Salazar, ¿cuáles son los cambios que ha tenido este escenario deportivo para que toda la comunidad del béisbol que están hablando y están muy expectantes de llegar a ese escenario deportivo, ¿qué va a tener ahora? Bueno, para empezar tuvimos que levantar desde abajo, desde la subbase, toda la cancha, poner un nuevo sistema de riego automatizado, como lo tiene el Estadio Modelo, cambiar todo lo que es la parte del gramado, las bases, y tiene un sistema de drenaje espectacular esta cancha. Realmente, eso es una de las cosas que más me deja tranquilo, que el drenaje que se dejó es muy bueno, se han arreglado los braderíos, se pintaron, se han dado diseño muy bonito, la fachada también la hemos pintado, la hemos arreglado, y creo yo que una de las cosas que más anhelo es ya poder sentarme con un hot dog, un vaso de cerveza y poder ver béisbol, ¿no? Creo que todos creemos eso. Claro, así es. Y el seco de pollo que se vendía ahí también, las tortillas de verde. Ah, mira, yo estoy en medio del gringo yo, hot dog y cerveza. Pero está bien, porque el béisbol es así, el béisbol en Estados Unidos y en otras partes también. Sí, pero aquí los criollos, el seco de gallina, el estofado de carne, el cafecito, la tortilla de verde, la tortilla de maíz, eso era el yeyo burro. No, no, yo estoy loco por ya estar en este tema. Y así mismo también quiero contarles que el día de ayer tuve una conversación con el ministro del deporte, y una vez más me reafirmó el tema de las luminarias LED que va a tener el yeyo, así que eso es un tema que ya estamos trabajando. Muy importante, muy importante, muy importante. Felicidades, presidente, y que siga disfrutando de estas grandes obras que usted está dejándole al país. Muchas gracias, Javier.